Bueno, segunda media hora de... No, segunda media hora no, Belén Castrillo. Última parte, vos sabés. Exactamente, último cuarto. Último cuarto, vamos de a cuartos. Recién te enganchás con la radio, porque es un día feriado y capaz que todavía no la aprendiste y la aprendís ahora. Estás escuchando Vos Sabés. Y se acaba de ir Carolina Peredo, una colega, una amiga del programa que vive en Austin, Texas, y estuvimos hablando con ella esta cuestión de ser madre lejos de casa. En breve, en dos o tres días, vas a tener todo el programa en YouTube, como siempre, así que si no la escuchaste, la vas a poder escuchar más adelante. Tenemos una entrevista telefónica. Tenemos, vos, a inaugurar la columna de nuestra querida amiga, pensadora, psicóloga, militante, Mirta Videla. Es la columna de Mirta Videla que está ahí del otro lado del teléfono. Sí, acá estoy. ¿Cómo andás, Mirta? Muy bien. ¿Muy bien? Sí, muy bien. ¿Festejando el Día de la Bandera? Festejando el Día de la Bandera. Está muy bien. A ver, hay que poner banderas. Viste que están las banderas por el mundial, pero por el 20 de junio, por ahí no se ponen tantas banderas. Sí. No me gusta a mí, pero bueno, creo que compartimos. Sí, sí. Mirta, tenemos una columna con vos. Hoy le vamos a poner un título que se llama, la denominaste vos, que se llama Martina Chapanay, montonera, bandida rural, heroína, andina de la patria. Y ahí tenemos, te dejamos para que nos expongas. Contanos quién era Martina. Martina Chapanay era una mujer que nació en el Valle de Sonda, en San Juan, en 1800, hija de Chapanay, el último cacipe huarpe de ese lugar, y de Mercedes González, una cautiva blanca robada a fines del siglo XVIII. Desde niña sintió atracción por las tareas de los varones, era jinete, baquiana, rastreadora, y adquirió gran capacidad en el arte del cuchillo, el lazo y las goleadoras. Sus cualidades de estrés, audiencia y valentía no fueron obstáculos para que se transformara en una mujer muy hermosa y atractiva y admirada, digamos, ¿no? Pero yo he elegido hablar de ellas porque significa algo muy importante. Cuando una mujer, históricamente como ella, se destaca a punto de haber sido combatiente, algunos historiadores dicen que inclusive San Martín la admiraba, que trabajó defendiendo la patria en los ejércitos populares en esa época, y que enamorada de un señor, también soldado, Cruz, se ha pedido Cruz, Cruz Cuero, se saca, se corta el pelo, se viste de varón y se enrola como soldado para poder ir con él. Él muere al poco tiempo, unos años después, en la lucha por la independencia, y ella vuelve a su lugar de origen y se transforma en lo que se llamaría una bandolera popular, como le llama, o anarca, como le llamaba León Gieco, que la homenajeó. Y yo le digo que es la inventora del peaje. Sí, sí, me encantó cuando nos comentaste eso. ¿Por qué decís eso? Porque venían los comerciantes de ganado que venían del norte, de Salta, de Catamarca, y pasaban por lo que hoy es el paso del Agua Negra en Hachal hacia Chile, con el ganado, y ella en el paso por Mogna, que está camino a Hachal, para pasarles cobraba peaje. ¡Qué genial! Una mula, un caballo, y si no pagaban el peaje, perdían la vida. Así nomás era brava, Martina. Bravísimo. Bueno, Martina quiere decir guerrera, obviamente, militante. Y en realidad, eso que ella recababa, los animales, y a veces el dinero y lo demás, lo dedicaba a la gente humilde de la zona. O sea que era la versión de Robin Hood. Como un Robin Hood, claro. Exactamente. Pero, bueno, lo que pasa es que ha sido muy cuestionada, y vos sabés que la zona de Cuyo, y especialmente mi provincia, es una zona muy fundamentalista, muy reaccionaria, no de ahora, sino de siempre. Claro. Entonces, como se vestía de varón y se cortó el pelo, corrieron la versión de que era lesbiana. Y la han desnotado en muchos escritores. Hay un escritor sanjuanino, Pedro Echagüe, que es lo más reaccionario de los reaccionarios, que llegó a decir que era ladrona, que robó joyas, y que al final el cura la absolvió y entonces murió en paz. Entonces, eso es una novela total. Cada autor hace una novela con respecto a ella. Lo cierto es que cuando ella muere, se le infecta una herida por pelear con un puma, en Mogna, que es una zona al pie de la cordillera de los Andes, un lugar maravilloso, pero maravilloso, ¿no? Hay un valle que se llama Valle Encantado, que es cuatro veces la dimensión del Valle de la Luna y hermoso, más hermoso que el Valle de la Luna. Bueno, ahí muere ella, vivió un tiempo en una tapera, tapera que yo he estado, yo les mandé la foto. Sí, sí, la vamos a subir ahora. Que nadie conoce, que no llegan los turistas, están en el medio del monte, y un primo mío con botas me hizo entrar y a mí la emoción fue tan grande, porque el rancho conservado todavía, que tiene dos siglos, de paja y barro, está debajo de un algarrobo milenario, que también les mandé la foto. Entonces ver eso es transportarse en la historia de una manera muy impresionante para mí. Y quise hacerle un homenaje, y lo estoy escribiendo también al homenaje, porque me parece que lo merece. Cuando las mujeres han militado y han luchado por la patria, como lo hizo esta mujer, solo tuvieron el homenaje de León Gieco, que cuando descubrió su historia... La visibilizó. Esos bandidos rurales, donde dice bandidos populares de leyenda y corazón, queridos por anarcos, pobres y pupilas de burdel, todos fuera de la ley. Es hermoso lo que León Gieco hizo. Lo que escribe. Yo realmente lo admiro mucho. Mirta, ¿y por qué, cómo te imaginas vos que ocurrían estas cosas? Porque en ese momento, en el siglo XVIII, no es así, las mujeres tenían un rol en la sociedad completamente diferente. Al que, por más que estuviesen en la alta alcurnia, o fuesen de la plebe más plebe, ¿no? Digamos, tuviesen recursos económicos y poder o no. Igual, las mujeres eran totalmente sometidas por una cortura patriarcal, mucho más machista que la nuestra, y no había posibilidad de que... ¿Cómo se le ocurre a una mujer hacer lo que hace Martina? ¿Qué te imaginas? Es contemporánea de Olinda Correa de Bustos, de la difunta Correa. Claro. Otra fue la historia. Otra fue la historia. Pero esta mujer era una india mestiza, salvaje, que vivía. Si vos vieras el lugar donde ya vivió el desierto que hay, porque hay algarrobo, chañares, desierto, piedras y puma, y no hay nada más. Sobrevivir en ese lugar, como ella lo hizo, y haber hecho este diseño de su vida que hizo, a mí me merece una admiración enorme. Cuando llegué a la tumba, me puse a llorar, porque la tumba está en su cacho de lápida, de piedra, con una cruz de palo. Pero el cura, de Jachal, enojado porque la gente le rendía homenaje, los gauchos le llevaban regalos que casi se iba a convertir en un santuario como la difunta Correa, hizo pegado a su tumbo la iglesia de Santa Bárbara. Como para marcar territorio. Una hermosa iglesia donde han hecho lugares para asado, y donde hacen un gran festín todos los años, opaca, digamos, y casi aplasta lo que es la tumba, que yo te mandé la foto también. Yo estuve en la fiesta de la tradición de Jachal, y viví una experiencia así propia, porque un cantante muy importante de Jachal, que se llama el chango huaqueño, le ha escrito una canción a Martina. Entonces empieza a cantar en un lugar donde solo están los dueños de los puestos de las cabras, y yo ahí metida, digamos. Y empezó a cantar la canción, y los puesteros le empezaron a chiflar. Entonces yo me quedé helada, porque si hay algo que Mongna tiene que sentir orgullo es de que está ahí la tumba de la Martina. Entonces uno de los bautos me dijo, no, es que el padrecito nos ha dicho que no hay que permitir que le brindan homenaje porque no hay que ser a Dios. Claro, bueno. Entonces le quitó el poder. Estaban educados por el otro poder. Sí, entonces yo entré a la iglesia, saqué foto, y cuando entré a la iglesia, el impacto que también le mandé la foto, es que la virgen que está embarazada, la vieron en la foto. No, eso también, eso te quería preguntar. ¿Cómo es eso? ¿Qué sabés de esa? ¿No sabés qué historia hay detrás de esa virgen embarazada? Pero me pareció la paradoja de la paradoja. Al lado enterrada, una mujer que ha sido una militante popular, que dio su vida luchando por la independencia, tan perseguida, mestiza, representante de los Andes, y adentro de esa iglesia una virgen embarazada, que es la paradoja de la paradoja, y vestida de blanco, ¿viste? Sí, 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 es muy raro. Es raro, dice. Entonces yo me paré delante y le dije a un pariente mío que me llame, y el Espíritu Santo, le dije, y me reí. No, pero el Espíritu Santo no se ve, Mirta. No, me parece que no estudiaste. No, no. No, Mirta, escuchame una cosa. ¿Y qué relación tenía con San Martín, Martina? Parece, hay varias historias de ella. Algunas dicen que San Martín la incorpora como chasqui, pero que ella manejaba tan bien las boleadoras y las armas, que dijo que era casi el mejor de sus soldados. Esa es una de las versiones, ¿no? De las muchas versiones que surgen. Bueno, ¿por qué se me ocurrió homenajearla? Aparte de que, por lo que es representante popular, porque mi mamá se llamaba Martina. Y entonces para mí era un honor. Mi madre ya, digamos, si viviera tendría 105 años. Pero además en mi familia hay una serie de Martinas, ¿no? Hay una Martina Cabana y Vega, que tiene 5 meses, una Martina Tibani Rodríguez, que tiene 5 años, y una Martina Ureta Yorné, que tiene 21 años. Que le han ido poniendo el nombre Martina en homenaje a mi mamá. Sí. Y entonces para mí tiene que ver con mi historia, con mi esencia y con mi rey, y con esto de sentirme muy identificada en mi provincia, más con Martina Chapanay que con la difunta Correa, obviamente. Sí, la historia de la difunta Correa también es una historia que representa al poder, ¿no? Porque de alguna manera... Sí, al poder y a la sumisión de una mujer. Exacto. Al punto de creer que aún después de muerta tiene que se crear leche. Esto va en contra de todas las ligas de la leche, pero no importa, digamos. No, no, no te creas, ¿eh? No te creas que opinás muy diferente, porque el criterio de la decisión de la mujer de hacer con su cuerpo y con su vida y con su sexualidad lo que sea. Sí, bueno, nosotras acá tenemos una columnista que es una de las chicas de la Liga de la Leche que piensa eso y que lo expresa a todas las voces acá cuando hace el programa con nosotras. Pero hay mucha culpabilización todavía a las mujeres. Yo lo vivo todo el tiempo en el trabajo y entonces creo que cuando dicen campaña o del parto respetado, hablen de la lactancia respetuosa de la mujer que hace falta también. Pero bueno, no importa. No, pero es un tema que es interesante que vos siempre nos aportes porque tenés una visión, tal vez, además hace tantos años estás laburando en este tema que es interesante que todo el tiempo puedas contarnos lo que vos ves, lo que has visto y lo que ves y seguís viendo de esto, ¿no? Del mensaje subliminal a veces es de algunas cosas que tratan de ser cosas buenas o cosas para el bien y en verdad tienen un mensaje subliminal como en todo lo que es discurso de alguna manera que no está bueno, ¿no? Sí, sí, lo veo todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero volviendo a la Martina... Yo te quería preguntar si fue madre. No, no, no. Ella fue amante, montonera, lo que sería guerrillera posteriormente, soldado de la independencia, digamos. Yo creo que es el símbolo de la mujer soldado y por eso la han desnotado tanto y la han tratado de acusar de que se vestía de hombre por eso no se vestía de hombre porque si no no podía incorporarse al ejército y estar con su amante con el cual tuvo un amor así muy fuerte y que ha trascendido todo y siempre se la usa o se la convoca como símbolo de militante, de luchador, de Martina, digamos, ¿no? Vos viste esa frase que yo te mandé que se la atribuyen a ella, que es preciosa. Sí, no hay que bajarse nunca del potro de nuestros sueños sino galopar hasta el final bien agarrada de sus crines. Es maravilloso. Me parece alucinante. Es mi tema. Está muy buena. Sí, creo que lo vamos a adoptar acá en BosaVC. Es hermoso, hermoso, porque realmente sentir que uno, como yo a los 74 años la sigo luchando y sigo siendo lo que vos decís militante de esto que creo firmemente, es importante. Por eso para mí Martina es un símbolo realmente, ¿no? De la mujer luchadora, guerrera, como es raíz, tiene que ver con Marte, y en un lugar tan inhóspito como es Mogna, si alguna vez tenés la posibilidad de ir, te va a impactar. Y ese ranchito maravilloso que yo le saqué montones de fotos, me dejaron grabado, algo al que no acceden los turistas, porque es muy difícil llegar ahí, el camino así de desierto y de montaña. Las vamos a compartir con los oyentes cuando editemos este ratito, esta conversación que tenemos con vos. Y Mirta, queremos que, bueno, que cada tanto, tal vez una vez por mes, lo vamos a coordinar bien, nos hagas una columnita, nos aportes una visión, una visión de una mujer grande, más grande que yo, que está bueno porque siempre soy la vieja yo, ¿viste? Ahora puedo decir, no, Mirta tiene más años, hay alguien un poco más grande que yo. Y que nos aportes esa visión tan interesante que vos tenés de la mujer, que no es solamente la visión desde una mujer que, bueno, que toda su vida laburó desde su trabajo oficial de ser psicóloga y contener a mujeres, sino que también de esa mujer militante que sos. Entonces, nos aportaría un montón que vayamos laburando con vos y visibilizando algunas cuestiones de las mujeres que siempre vamos a tratar de llevarte para el terreno de la maternidad porque es como vos sabés, siempre tiene ahí el lugar y es tu terreno, así que... Sí, yo, hola Mirta, habla Rosario. Hola Rosario. Acá me incorporo a la mesa. Las chicas pueden dar fe que cuando empecé a leer tu libro se me ocurrieron un montón de temas para el programa y en todos te ponía vos. ¿Cuál libro? ¿Maternidad, ámbito y realidad? Sí, o no. Sí, sí, es verdad. En todos los temas ponía, bueno, y consultar a Mirta Videla. Así que que seas columnista, bueno, es realmente un honor. Así que estamos muy contentas de poder presentar este espacio. Este es el debut de la columna de Mirta Videla. Con una guerrera, con la Martina. Bueno, me encanta, me encanta. Martina guerrera, peleadora. Como vos. No se dio a nada, llegó hasta el final y quedó ahí peleando. Mira lo que es la tumba al lado de la pared de la iglesia. No se puede creer. Sí, compartimos las fotos, la verdad es que es llamativo. Sí, vos sabés que esa vez que tuve ese episodio con lo de la canción y lo demás, volví a la tumba y en la tumba unas abejas habían hecho una colmena y había miel. Entonces al otro día saqué en el periódico la Martina Chapanay y está llorando lágrimas de miel que les regala la iglesia. Divina. Porque en realidad fue un ser extraordinario que se han dado versiones y novelas han hecho alrededor de ella, pero a mí me causa una profunda admiración. Bueno, Mirta, te agradecemos un montón. Nosotros ya estamos terminando el programa y bueno, en un mes te queremos otra vez con alguna nueva aporte, alguna cosita que seguramente vamos a encontrar. Sí, como no. Les mando un cariño muy grande, la felicito y sigo estando muy orgullosa de que ustedes tengan ese lugar y que me hayan dado el lugarcito para poner algunas palabras. Gracias. Gracias a vos, Mirta. Un besote. Un besote, gracias. Chao. 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 Chao.